Línea Abierta Group y Vida Sonderban presentan el show de Dante Gebel. Contáctate con Vida Sonderban en www.editorialvida.com Señores pasajeros, en nombre del capitán de a bordo, el sargento García, y su tripulación, le damos la bienvenida al vuelo de Aerolíneas Argentinas DG0702, con destino final, la ciudad de Miami. Escúcheme, señorita Zafata, en Miami pasan el show de Dante Gebel. A mí me dijeron que salen varios radios. Pasa que nunca me fui de la Argentina y uno como que ya extraña el dulce de leche, el mate, el show. Señora, guárdeme un momento. El tiempo estimado de vuelo es de 7 horas 55 minutos. Volaremos a una altura de 2000 pies y a una velocidad crucero de 700 kilómetros por hora. Señorita, señorita, no quiero quedar como un plomo, ¿vio? Pero a esta altura se podrá sintonizar el programa durante el viaje. Yo me acuerdo que cuando el rastrojero le ponía más de 80 era como que se me iba la frecuencia y eso que estaba al ras de la tierra. Señor, por favor. Esta nave cuenta con 6 salidas de emergencias ubicadas. Dos en la parte posterior, dos en el centro y dos en el frente de la cabina. Señorita, ya que me dice las puertas, ¿podría bajar un minutito que me olvidé la radio? Quiero fijarme si me lo dejé en el bolso de mano o si se lo quedó mi cuñado que me vino a despedir. Señor, siéntese, por favor. Utilice su cinturón de seguridad, ajusteselo a su cintura y permanezca sentado hasta que la señal se lo indique. En caso de una eventual despresurización, caerán automáticamente las mascarillas. Estire el cordón y aplíquela sobre su nariz y respire normalmente. Si viaja con menores de edad, colóqueselo a usted y luego asista al niño. Señorita, ya encontré la radio. Estaba en el bolsito de mano, menos mal. Esto es como la insulina para mí. Si no, era capaz de bajarme. Pasa que el show es como una religión, ¿vio? Es una pasión. ¡Cállese la boca, señor! Debajo del asiento se encuentran los chalecos salvavidas. Colóqueselo y sople por la boquilla para inflarlo. Eh, señor, tiene que apagar la radio que interfiere con nuestros equipos de navegación. Uh, no sea amargada, señorita. Le va a ser bien al capitán escuchar al perro del pastor. ¿No es cierto? Che, cortado, subí el volumen. Poné la radio más fuerte que acá no se escucha nada. Señores, no se pueden utilizar aparatos electrónicos. Durante el despegue o aterrizaje, por favor, apague la radio. Ahora, el show dura una hora. Salimos 60 minutos más tarde. Tentan los yanquis, no se van a preocupar porque lleguemos un poquito tarde. Señor, si no apaga la radio, voy a tener que bajarlo con las fuerzas de seguridad. Señores pasajeros, les habla el capitán. Quería comunicarle que estamos siendo demorados en el despegue por interferencia en la ruta de navegación y la torre de control. ¿Lo ve? Usted es el que está interfiriendo. No podemos despegar si no apaga la radio. De la safata, no sea grieta. Es el show de América. Una hora y después despegamos todo lo que quiera. ¡Que lo deje! ¡Que lo deje! ¡Que lo deje! ¿Usted me está cargando? Tenemos que despegar a horario. Pero se trata del show, señorita. Es una emergencia nacional. Señores pasajeros, les habla el capitán. Lamentablemente estaremos en esta terminal durante 60 minutos. Dado lo que nos informan desde la torre de control que acaba de comenzar el show de la anterior. Gracias. ¡Bravo! 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 ¿Vio? Yo le dije. Ahora que haces la boca que ya arranca. Y sabes que yo quiero escuchar este show. Yo quiero vivir cerca tuya. Cuando no lo escucho todo es un mejor. No quiero vivir así. Y sabes que yo quiero escuchar este show. Yo quiero vivir cerca tuya. Si lo escucho alante yo me siento mejor y quiero seguir así Ay, 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 cerca tuyo Ay, 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 ese es el yo Cerca tuyo, cerca tuyo, cerca tuyo Mucho mejor Cerca tuyo, cerca tuyo Cerca tuyo, mucho mejor Cerca tuyo, cerca tuyo Cerca tuyo, mucho mejor Cerca tuyo, cerca tuyo Cerca tuyo, cerca tuyo, mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Mucho mejor Damas y caballeros, Disney Buenos Aires Capital de la República Argentina Y para toda América, Asia, África, Europa, Oceanía Los cinco continentes, cuántos países estamos En todos los países que te imagines Arranca el programa del día de la fecha Firme como talón de oso, como corresponde Un saludo a Chile, Bolivia, Perú, Panamá, Uruguay Costa Rica, Paraguay, Colombia, Ecuador Guatemala, Venezuela, República Dominicana Nicaragua, México, Estados Unidos, España Comienza el programa del día de la fecha Y acá lo recibimos a él, se abre la compuerta Enrique Gómez, ¿cómo le va Enrique? Tanto tiempo Impresionante, ya me dejan usar la pasarela de Walter Ya le dejan, ya va llegando Pero ya le digo en cualquier momento, vuelve Walter y usted perdió Pero voy a aprovechar de usar el Walter Móvil Por ahora, ¿qué hace la gente para comunicarse con nosotros? Nos escribe un mail a radio arroba dantegebel.com Y ahí nosotros se lo contestamos personalmente También puede ingresar a nuestro sitio web Y enterarse de todo lo que estamos haciendo en nuestra productora Los próximos proyectos, todo lo que pasó Lo que va a pasar, todo Absolutamente todo en dantegebel.com Ah, sí, sí Damas y caballeros, ¿quiere monólegui? Tengo monólegui El monólegui del día de la fecha Habla del mundo de los conductores El público ya está ahí, prepárense para reírse Porque si no se ríen yo acá, no sigo El mundo de los conductores de... El mundo de los conductores de autos Sí, señor Vamos, comienza el programa del día de yo... De la fecha, perdón Con el monólegui El show de Dante Gebel presenta El monólogo del día de la fecha Esto surge porque yo creo que cuando nos ponemos al volante Nos transformamos Sufrimos una metamorfosis Morfosis inversa a las mariposas Nos convertimos en gusanos Sí, señor Cada uno cuando sube al auto se convierte en un gusano Yo lo he visto muchas veces a Enrique Gómez Que dice me voy a manejar Y lo veo el ratito, lo cruzo por General Paz Y es un gusano No me ves cuando llega mariposa Sí, señor, no Mariposa se va acá y llega siendo gusano Pero no es del todo cierto Yo creo que hay casos donde los conductores se vuelven agresivos Antes de entrar al auto, inclusive Por lo tanto, la agresividad al volante no sale porque sí Y hoy quiero hablar de eso De los conductores gusanos al volante Sí, para vos que me estás escuchando Y estás manejando ahora que me estás escuchando Si yo sería un gusano, qué duda Te cabe mirarte por el espejito retrovisor Sos un gusano Gusano con más onda, con menos onda Pero gusano al fin Los que manejan tienen ese espíritu gusaneril dentro Muchas veces el fruto de la provocación Lo que te pone más nervioso es el tiempo que pasa Desde que se pone verde el semáforo Hasta que el taxista atrás te empieza a torturar a bocinazos Yo sé, a mí me gustaría llevar un cartel Una vez lo vi que decía Tu bocina no convierte a mi auto en un helicóptero ¿Por qué toca pepe? Pepe ¿Por qué? ¿Por qué siempre esa maldita costumbre? Eso, a ver, házmelo A ver ¿Por qué? Es que recién se acaba de cambiar el semáforo ¿Por qué? Pero te pone nervioso Estás una hora esperando Y espera el verde para recién poner el cambio Es que así debe ser Así es el tránsito Los taxistas tienen la mano floja con la bocina Usted es un gusano por lo que veo Ahí está ¿Ves? No soy taxista A ver, te pone loco la bocinita ¿Cómo es la bocinita? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Por qué esas cosas? Como los que te hacen luces ¿Viste los que te hacen luces por la autopista? Bueno, ya está Ya está porque me pongo nervioso de verdad Pero movete Ya está verde, dale ¿Viste lo que te hacen luces por la autopista Para que los deje pasar? Qué rabia que me da esto Parece que te estuvieran diciendo Correte, perejil ¿No ves que molestás? ¿Y por qué agarrar la vía rápida? Si vos ves que el máximo 120 Ya sé Pero yo te voy a ver Voy a poner la luz de giro Y me voy a correr al carril de al lado Te voy a dejar pasar como una persona No me hagas seña de luces Es que te venía hacer el banana Pero esperá que me pegue a tu paragolpes Para recién correrte Sos el típico gusano También están los que te hacen luces Para avisarte de todo Son las buenas almas de la ruta ¿Te encontraste con los BJ del camino? Tal cual Le falta el mono al lado El gusano y el mono, todo junto El gusano y el mono Es aquella persona que de tanto circular Por la misma ruta Se hace conocer el camino Y está pendiente de todo Viste, lo que le hacen Cree, cree, cree Seña con las luces Cree, 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 cree Voy a decir ¿Qué te pasa? Y hay que llevar las luces encendidas Y el tipo te dice apagarlas Por ejemplo Cree, 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 cree O una puerta más cerrada Y después te saludan Diciendo Mirá que soy un amable de aquello O cree, cree, cree Y te hacen el gesto Exactamente la puerta más cerrada Porque te dicen La de atrás pierde Claro No le haces el chiste Pavo de adelante le gana Por favor Porque lo hacía yo Cuando era chiquito Por favor No me hagas el chiste ese No, viste que a veces No, jefe Una puerta más cerrada Sí, porque me quiero suicidar ¿Cuál es tu problema? Y ahí justo iba tu suegra Y el otro botón Claro Y si te hace falta una luz Del stock Cree, 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 cree Te hacen creer, cree, cree Viste que no te anda el stock Y porque te avisa Adelante está la caminera Te van a agarrar sin luces Son como el Michael Lando En camino al cielo Una especie de ángeles de la guardia Están enfermos por avisarte Lo que vos no querés que te avisen Una vez me acuerdo Que paré en una estación de servicio Para hacer un pis ¿Te acuerdo? Y cuando salgo Un tipo comienza así En serio El tipo comienza a seguirme Con el coche Yo salgo de la estación de servicio Me pasó en serio Y un tipo empieza a seguir Yo digo Soy un paranoico Meta a hacerme luces Meta a hacerme luces Yo no entendía A lo mejor paro Me dice ¿Qué pasa maestro? Porque ya me cansó Yo digo Me está siguiendo Pero me seguía Yo paré en la estación de servicio El tipo me siguió En un momento digo Bajo de la autopista A ver qué pasa El tipo bajó Entonces me paré Me dio un poquito asustado Reconozco Bajé la ventanilla Le digo ¿Qué pasa maestro? Y me dice No, le voy a avisar Que dejó un pedacito De cinturón de seguridad Fuera de la puerta Es decir El tipo era un paranoico Yo había dejado Cerré la puerta Y un pedacito De cinturón de seguridad Iba flameando Y el tipo se ponía loco Entonces no podía Seguir su vida Sabiendo que yo me iba Con el pedacito De cinturón de seguridad Y él iba para el otro lado seguro Para el otro lado Pero dejame vivir Es mi cinturoncito de seguridad Un Walter Echeverry Eso sí Esos obsesionados Obsecuentos Obsesivos Son estas pequeñas cosas Las que se te acaban Te acaban convirtiendo En un conductor agresivo Y yo que no soy un gusano Me transformo en un Enrique Gómez Cualquiera Las que provocan Que el resto de los conductores También tenga rabia Por ejemplo ¿Viste los que van conduciendo Con el brazo afuera de la ventana Tipo banana? Sí Pero no con el codo Con todo el brazo afuera Con todo el brazo Así colgando Es decir Da rabia Este tipo va a llegar Al peaje sin brazo Pero le llega a pasar un camión Se lo saca limpito Se lo saca limpito a los Scioli Así Pero se lo limpia Van con el bracito colgado Así ¿Por qué? Te da bronca ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se llama el deporte Que hacía Scioli? Carrera de lancha Carrera de lancha Bueno pero Estoy preocupado Por el tipo Que va con el brazo afuera Y van preguntar También está el típico Que el padre Le prestó el auto Que de acá Cañada de Gómez Te das cuenta Que el pibe No pudo haber comprado Nunca ese auto Una vez se los veo Con esos autos Y van con la música Escuchando música Y voy a decir Este auto es del viejo Y va a descornar Los parlantes Seguro Pero seguro Que el padre Que se ha parado Y para cubrir La ausencia del hogar Le presta el auto Al muchacho Y el mocoso Va escuchando música Todo lo que da Y va con una cara Como si no escuchase nada Que piensa No te hagas el banana Que estás a punto De sangrar el tímpano ¿Viste lo que se hace En los cancheros? Y van Así Así Vos parás en el semáforo Y escuchás esto Escuchá Ey Flaco Flaco Correte Que tengo que doblar Y el flaco No te escucha Flaco Ey Y el flaco Escucha Escuchá Escuchá Así va Esto lo sentís En el semáforo Tal cual Flaco Correte Que tengo que doblar Flaco No te escucha ¿Entendés? Eso te pone loco Después de una dura jornada Volante Llega la hora De llegar al destino Y entonces Cuando te preguntás Si el universo es infinito ¿Por qué cuentas tanto estacionar? Si hay tanto lugar en el planeta ¿Vos viste lo que es el mar? ¿Por qué hay tanto estacional? Conseguí un estacionamiento Y el tipo que ocupa dos lugares Dos lugares ¿Por qué? ¿No piensan en el que va a venir atrás? No, no, me molesta Amar Amor Bajá vos Que yo voy a estacionar Decimos nosotros Claro Y después de tres, cuatro horas Tenés que entrar diciendo Y que no haya estacionado una mujer Estaba estacionado Ah, no Si estacionas una mujer Perdiste Porque yo quiero aclarar algo Las mujeres son muy buenas Son muy inteligentes Pero tienen un grave problema Al estacionar No sé si es un tema Que tienen en la cabeza Que no pueden imaginarse Las medidas del auto Pero tienen un grave La maniobra más extraña Que puede haber un auto Haciéndola en el medio de la calle Es una mujer tratando de estacionar Es preferible Dejar el auto por la mitad Que va a embromar Menos que una mujer Queriendo estacionar Y encima seguro Que apenas conseguiste un lugar Al lado del cordón Te apareció el típico jubilado Con las tarjetitas ¿Te aparecen esos jubilados Con las tarjetitas? Si Que no sabe de donde salió Abajo de las baldosas Yo creo que es mágico Es un Harry Potter Si Hace un minuto no había nadie Se materializan El tipo se materializa Viste tipo Matrix Y el tipo entra en cuadro Como de la nada Me hace correr al cerrajero de Matrix Y te cobra tres mangos Por estacionar al lado del cordón Voy a decir Pero que A veces nos ponemos de acuerdo El cordón es suyo Este Pero hay algún aporte Para la municipalidad Pero no No es la municipalidad Son abuelos que dicen Me voy a hacer unos mangos Le voy a cobrar Al primer gilastro Que se estaciona en el cordón Son como los del pañuelito De los estacionamientos De los restaurantes Se materializan Te cobran tres mangos Y se vuelven a desintegrar Cosas que hacen Que te conviertas en un gusano Indudablemente Yo creo que cuando salgo O sea que estoy justificado Si Porque vos salís a la calle bien Y te convertís en un gusano Y después que feo Cuando te paras en un semáforo Lo voy a decir fino Te paras en un semáforo Vos siempre tenés que mirar para adelante Porque a veces me toca Que me distraigo Mirando a ver quién Se estacionó al lado Y encontrás a un tipo Escuchá lo que te voy a decir Que le pica el cerebro No Sí Y se quiere rascar ¿Cómo te rascas el cerebro? Llegando por la nariz ¿Me entendés? ¿Llega? Le pica la cabeza por dentro Y busca cualquier agujerito Para llegar Y vos ves que se está meta A hurgar ¿Viste? Hurgar Que feo A veces El señor dice Que desagradable Digo No mire para el costado Dice ¿Pero por qué está haciendo eso? Porque no hay otra cosa Para hacer en los semáforos En un semáforo rojo ¿Qué podés hacer? Aprovechar ese momento Para el aseo personal Como no tenés Claro No tenés una bañera No tenés una ducha ¿Qué podés hacer? El aseo personal ¿Me entendés? Y si no con la llave Y después entra Y si no con la llave En el oído ¿Me entendés? Le entras a la llave En el oído Y te empiezan a sacar Las ceras ¡Qué feo! Pero lo peor es eso Cuando yo veo Que se están hurgando Las fosas nasales Y después sacan cosas Obviamente Porque ya querés Que el semáforo cambia Y no querés seguir mirando ¡Qué desagradable eso! ¡Qué feo! Cuando estás Atrás de un auto Donde hay una pareja de novios Y aprovecha la luz roja Para darse un beso apasionado Y bueno Y vos no aprovechabas ¿Y vos qué haces? Vos no sacabas a tu novia Y bueno Pero lo hacés Porque vos no estás de novia Y vos dale 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 Baboso Esas cosas pasan O no Pero te da bronca Cuando ya no estás de novio vos Y decís ¿Por qué no se van a la casa? ¿Por qué tienen que hacerlo Justo en el semáforo? ¿No ves que tenés que... Y vos querés darle un besito A tu esposa Y te dice ¡Salí! ¡Salí! Claro Es lógico Cuando no hay peor Y otra vez se te para al lado El de El que tiene Los parlantes Todos los que da Escuchá Están todos juntos Claro Adelante están los novios Al costado Estás rascándose la nariz El otro El cerebro El cerebro Rascándose el cerebro ¡Dale! Y se te puso este al lado Caí vos en una trampa ¡Dale! Ahora Lo peor que te puede pasar Es ir por la calle Y que el que se te para al lado Está escuchando cumbia ¿Te pasó eso? Yo no tengo nada contra la cumbia Pero digo Porque una cosa es Y otra cosa es Eso a mí me enferma El cencerro ese El cencerro ese me puede volver loco Yo creo que No sé No sé Me siento Pedro El de Heidi Me vuelve loco El cencerro ese Apague Eso también te pone loco Y cuando te agarra una autopista Que quedas varado en la autopista Y resulta que el accidente fue del otro lado Ni siquiera fue de tu mano De este lado paran todos para mirar Por supuesto A ver ¿Qué pasó? Porque a veces Claro Vos decís Por lo menos volcó un camión Está con las cuatro A ver si hay un cadáver Y no lo podemos ver Por supuesto Esas cosas pasan Y hace que te vayan a transformar En un gusano de a poquito Damas y caballeros Para vos querido gusano Que estás loco Que no avanza el auto de adelante Que estás atacado en el tránsito Nos estás escuchando a nosotros Este es un aporte para la comunidad Otra vez Escuchá como escucha la música de al lado Otra vez Pero es que va a matarlo Este tipo Escuchá Escuchá Hay momentos inolvidables Hay momentos inolvidables Como grabados a fuego en el corazón Y a través de los años Se hacen cada vez más fuertes El día que te enamoraste La tarde de la graduación La primera vez que cantaste en público O ese día Que te enteraste que existía Este programa El show de Dante Gebel Inolvidable Todo el mundo Escucha este gran show Y cualquier radio Lo puede pedir Ahora toda América Se puede oír A Dante Gebel Y este programa No es el show Tú lo escuchas en el show Todo el mundo En la radio Volvieron a escuchar el show Había un legalista Que no quiso escuchar Y todo el mundo Le decía escuchar Ahora todo escucha En Dante y su show En toda América Puedes escuchar el show Todo escucha en el show Todo el mundo Todo el mundo En la radio Volvieron a escuchar el show Ya Y cada vez que date con nosotros Seguimos Haciendo el show Seguimos haciéndote compañía Por lo menos Durante 40 minutos más Y por supuesto Podés hacer Comunicarte con nosotros Al siguiente sitio oficial Podés ingresar a DanteGebel.com Y escribirnos a Radio Arroba DanteGebel.com Que lindo que está Nuestro sitio oficial Damas y caballeros Llega el momento Que estabas esperando Hay una serie Hay una No sé si es una Una teleserie De Damian Sifrón Que se llama Los simuladores En la República Argentina Muy buena Por supuesto Todos los argentinos La conocen Los chilenos también Porque es un formato Que ahora se está pasando En Santiago y en Chile Tiene que ver con gente Que soluciona problemas A los demás Y simulan Simulan Uno se disfraza De lo que sea Vos tenés un problema Llama a los simuladores Simulan lo que sea Te simulan una situación Para que vos creas Que tu problema Se solucionó Y por supuesto Cobran por eso Porque no te lo hacen Gratis tampoco ¿Qué pasaría Si vos por ejemplo Tenés un adorador Alguien que te canta Los coros en la iglesia Y un día se agranda Como zapato de gorra Epa Un día se agranda Un día dice No, yo estoy para tocar Con Marco Wey Pero pasa eso O sea Yo nada más le toco El teclado a Marco Barriento Si no lo toco más Yo no estoy para estas Iglesitas de cuarta Que feo Que feo Si algún día Se te agranda el adorador Y entonces ¿Qué haces? El pastor se desespera Se me agrandó el adorador No te hagas problema Porque vienen los fabuladores Y lo mandan al Congo Vas a ver lo que va a pasar El caso del adorador agrandado Es más Quiero agradecer Las actuaciones esterales De Marco Wey Que actuó con nosotros Las actuaciones esterales De Danilo Montero Sí señor Nos cobran Cobran también Sí, por supuesto Porque Marco Se vino de Houston Tomó un avión Para venir a meter Un bocadillo Y se fue Sí, porque los domingos Tiene que predicar Si o sí Claro Después de día de semana Es verdad Por eso nos pidió Hacerlo un viernes esto Y el sábado Se fue para Houston Acá está El caso del adorador agrandado En otro caso Increíble De los fabuladores Producciones independientes Del show Y TNLC Contenidos Presentan Sobre una idea De Damián Sifón Los fabuladores Tres Hoy les ofrecemos El caso del adorador agrandado ¿Cómo anda Pastor Sepúlveda Tanto tiempo? Eh, más o menos Medio complicado ¿Qué anda pasando? Anda con la cara más larga Que elías Cuando recién se separó De Puerto Seguro Para cortarse solo Y, sí Estoy medio podrido De los cantantes de coro Tengo uno que es insoportable Cuando agarra el micrófonito No lo puedo bajar Dice que le agarra El cántico nuevo Me cierra los ojos Y me ignora por completo El otro día Tenía que dirigir Tres coros Y se quedó Una hora y media Cuando pasé a predicar La gente ya no me quería escuchar Estaban hartos De escucharlo Al pibe este Que del cuatro gritos De Julio Que de un grito de guerra Que un grito de victoria Harto me tiene ¿Y por qué no lo echa? O, qué sé yo Lo sienta en el banco No puedo Es el sobrino del apóstol principal De la denominación Si lo llego a sentar en el banco Lo más probable Es que ya deje de ser pastor Antes que este escarmiente Y dígame ¿Ese tipo no respeta a nadie? Ni loco Es de la nueva generación De esos que si algo no le gusta Dice que el diablo Le está poniendo trabas Para que no alcance su visión Él cree que todo pasa Por cantar coritos Y lo que menos le importa Es la predicación de la palabra Qué bárbaro Pero escúchame, pastor Mire, yo conozco unos amigos Que solucionan problemas Pero todo tipo de problemas No, ya lo pensé Pero no creo que dé resultado Eso de llenar el bautisterio Con agua hirviendo Y taparlo con una alfombra Para que cuando esté infeliz La pise, se vaya abajo Es muy heavy Aparte puedo quedar pegado al crimen No, ¿de qué habla? Yo hablo de otra manera De solucionar problemas ¿Usted dice de electrocutarlo Con el micrófono Conectando a la 220? Y qué sé yo Imagínese el espectáculo La gente mirando Cómo escupe sangre en público Mientras le agarran convulsiones Qué sé yo Es muy arriesgado No, pastor Le hablo de un grupo de profesionales Que pueden solucionar su problema Déjemelo a mí Ellos lo van a ubicar Qué raro que es todo esto ¿Para qué me habrán citado A las 9 de la mañana En medio de estos piqueteros En el puente Puerredón? ¿Yo qué tengo que ver Con esta gente que corta las calles? ¿Qué tal Sepúlveda? Mi nombre es Mario Santos Encantado Soy el cerebro de los fabuladores Un grupo de profesionales Que le va a solucionar su problema Con el director de Alabanza Agrandado Encantado Yo soy... Sabemos quién es usted Se llama Carlos Andrés Sepúlveda Aunque en la intimidad prefiere que su esposa Lo llame Osito de Peluche Azul Desde hace 20 años que es pastor Y anteriormente vendía libros escolares Casa por casa Repartió tarjetas de albañilería Y fue chofer de la remisería Las Catonas En Moreno Sufre de hemorroides Pero la vino remando bien Con la pomada manzán Cuando tenía 11 años Le tuvieron que extirpar las amígdalas Y de paso 3 muelas Que ya estaban podridas Le gusta escuchar a José Álvarez Y el trío Mar del Plata Tiene 3 hijos Uno que al lado de él Marilyn Manson Es Monseñor Laguna Otro que estudia en el instituto bíblico Pero se machetea en los exámenes Y la menor que se le quiere poner de novia Con un vaguito de lanús Y usted ya la amenazó de muerte Porque apenas tiene 16 años Debe la factura de gas Y la de multicanal Ya va por el tercer vencimiento Se le acabó el desodorante de baños En su casa Y el papel higiénico Que compró su señora Es más barato Pero también más berreta Y lo raspa todo Eo, espere, espere Ustedes me van a ayudar O me van a sacar Todos los trapitos al sol ¿Cómo sabe tanto de mi vida? Nosotros sabemos todo Sepúlveda Somos profesionales Pero lo vamos a ayudar En menos de una semana Su director de alabanza Va a desaparecer Por su propia cuenta Y lo que es mejor Se va a ir feliz Mientras que usted Va a poder descansar en paz Habiéndose sacado Ese plomazo de encima Pero, ¿cómo lo van a lograr? Mire que este tipo Es muy complicado Está más agrandado Que Kiosco Después de haber filmado Con la EMI Quédese tranquilo Sepúlveda Nosotros fabulamos ¿Me entiende? Fabulamos Pero no crea Que le va a salir gratis Le vamos a cobrar El costo del operativo Y exactamente El doble por la mano de obra Pero Mire que yo no dispongo De mucho dinero Justo ahora Me agarra fines de mes No me llores Sepúlveda En su oficina pastoral Detrás del cuadrito Que dice No me traiga chismes Que a Dios no le agrada Usted oculta Una pequeña caja fuerte Con unos buenos morlacos Que estaba rapiñando Para irse de vacaciones A San Bernardo Que dicho sea de paso No se lo recomiendo Porque le van a cobrar Una fortuna Por un dos ambientes Y le va a llover A cántaros Los quince días ¿Qué? ¿También sabe Lo que va a pasar Con el clima En febrero? Por supuesto Sepúlveda Y si quiere Le digo Cuántos mimos Y estatuas vivientes Va a haber en la peatonal Recuerde que nosotros Somos profesionales Señor Lamentablemente Queda usted detenido Junto a todos Sus compañeros piqueteros Por interrumpir Ilegalmente La vía pública Atención a todas Las unidades Estoy aquí Con un valiente Que estaba cortando El puente Porredón Aparentemente Sería la mano derecha De Nina Castel ¿Pero qué dice Que Nina Castel? ¿Qué mano derecha? Yo no tengo nada Que ver Con el corte de rutas Estoy acá Porque me citaron Los fabuladores Espere Sáquenme las esposas Yo soy un pastor ¿Qué hace? Perdón Santos ¿Eso también es parte Del operativo Del simulacro? No, 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 no En esto no tenemos Nada que ver Lo acaban de detener Por estar junto A otros piqueteros Cortando una arteria Principal de la ciudad Cuando lo suelten Ya vamos a tener Solucionado su problema Quédese tranquilo Que en 48 horas Lo largan Sepúlveda Chao Qué buen concierto Tipo como que es re divertido Tipo como que da para quedarse Toda la semana ¿No? Además Rabena tiene toda la onda En serio Rabena ¿Conocés personalmente a Rabito? Que si lo conozco Por favor Rabito me consulta a mí Antes de sacar un nuevo disco Él se quería poner Back Bunny Yo le dije No, macho Pará Muy infantil Andá por el lado De Roger Rabbit Rabi Una onda así Y ahí le quedó Rabito ¿Y a los puertos ¿También los conocés? Pero ustedes me están cargando Yo lo juro De que eran una familia unida Es más Yo conozco la verdad De la vilanesa De por qué se fue El día de la banda Ahí hay gato encerrado Ellos no quieren blanquearlo Y por eso salieron a decir Se terminó una etapa Pero lo que en realidad Pasó fue que Hola Sí Ajá Cómo no En media hora estoy ahí Lo lamento chicas Pero me tengo que ir Después le cuento La verdadera razón Por la cual hizo que Elías Se armara su propia banda Y por qué dejó A sus dos hermanos Pidiendo pista Pero ahora me tengo que ir Porque me acaba de salir Un operativo de urgencia Lo siento chicas Otra vez será ¡Opa! Ya sé lo que voy a hacer Para paliar esta crisis Que no me invita a nadie Voy a salir con el yeite De una revelación privada Dios me nombró apóstol Eso tiene que resultar Si es lo que está de moda, ¿no? Vos decís que sos apóstol Y te empiezan a invitar De todos lados Como si tuvieses Algo importante para decir Eso tiene que resultar Me imagino ¿Hola? No, no, no Está bien Solo estaba teniendo Una revelación Después te cuento Ahora lo importante Es el operativo Cómo no Salgo para allá Hola ¿Cármán? Goblesiu ¿Cómo te va, fiera? Mirá, te llamaba Porque me pasó Tu número de anilo Ajá Sí Él me dijo Que vos también venís Pegándote el palo Con el tema del casamiento Y quería que me dieras Un par de consejos Ajá Ah Que vos tampoco Sabés qué aconsejarme Che, y decime Carmen ¿Cómo haces Para tener 45 años Y no tener ganas De casarte? Ah, sí Sí, te revoco Sí, lo demás Que ganas en lo que te sobra Ah, me imagino Che, pero no enganchas nada No, no Ah Que cuando pasás los 40 Ya te pones exquisito Y mañoso Sí, sí Ah, me imagino Claro, claro Claro Que no te toquen tus cajones Tus perfumes Ah, un histérico Diríamos, ¿no? Aguantá, Carmen Aguantá que me está sonando La otra línea Aguantame, aguantame Que ahora la seguimos Que me interese el tema Ese de la histeria Hola ¿Sí? No, no, nada Está hablando con un soltero Por justicia nomás Ajá ¿Cómo no? Estoy ahí media hora Che, Carmen Te tengo que cortar Que me salió un operativo De urgencia Bueno Bueno, macanudo Otro, sí Otro día la seguimos Con el tema de la soltería Bueno, bueno A ver si se te hace Un día de estos Principalmente por los comentarios Que es lo que más duele Bueno, bueno Chao, chao Muy bien Muy bien, ¿qué tenemos Medina? Matías Natanael Di Pietro 26 años Desde hace unos 10 años Que no labura Si le llegas a dar una pala Muere del susto Dice que su llamado Es a adorar Y con ese yeite No es capaz de levantar Un papel del piso De la iglesia Alegando que es un levita Cada vez que pasa a cantar Se cuelga Y le importa Tres garbanzos El tiempo de la reunión La hora de la prédica Y la gente parada Desde hace 4 horas y cuarto Por razones obvias En su habitación Tiene póster de Danilo Montero Jesús Adrián Marcos Barrientos Y Marcos Witt Una vez Witt le dio la mano En una visita a Buenos Aires Y el tipo no se la halagó Por más de 4 meses En otra ocasión Barrientos le guiñó un ojo Y se desmayó de la emoción No respeta a nadie más Que no sea Los que él llama La generación de levitas Lo que le diga el pastor Le nefrega completamente Ah, es un mamerto importante Y escúchame Medina ¿Tiene alguna debilidad el vaguito? Así es, Ravenna Su sueño, obviamente Es irse a Durango O a Houston Para estar cerca de Marcos Lo que pasa Que tampoco es bueno cantando Si bien es lo mejorcito De la iglesia del pastor Sepúlveda Acá se hace realidad Aquello de que en el país Los ciegos El tuerto es atracción turística Hay tantas posibilidades De que Marcos Witt Lo llame Como que yo gane un Oscar Actuando con Julia Roberts Bien, gracias Medina Vamos a necesitar Montar un operativo Muy complejo Lampone Necesitamos conseguir papeles Membretados Truchos Sobres Y un pasaje de avión A un destino a confirmar Vamos a hacer un operativo O te vas a ir de vacaciones Santos No digas estupideces Lampone Después te explico Además necesitamos Pilcha mexicana Algo de mariachis Y un par de guitarrones Y teclados ¿Podemos Lampone? Podemos Tengo un canje Con los Gonzalitos Ellos me prestan La pilcha Y a cambio Yo le digo a Dante Que los vuelva a llevar A Los Ángeles Que allá pagaron muchos Y los están pidiendo Bien También vamos a necesitar Una oficina Que podamos montar Y desmontar rápidamente Listo Tengo unos vagos Que se dedican a eso Se mudan de un lado a otro Todos los meses ¿Qué? ¿Son gitanos? No ¿Qué oyentes golondrina? Como no se sienten cómodos En ningún iglesia Y ningún pastor Le viene bien Van cambiando de denominación Como de calzoncillos Listo Lo dejo en tus manos Lampone Por algo Sos el encargado De la logística Y planificación Entendido Sale con fritas Lampone También vamos a necesitar Cuatro panderetas Cintas Y un par de tules ¿Estás seguro Santos Que eso va a servir Para el operativo? No Medina Eso es para mí Pasa que con tantos operativos Hace como dos meses Que no me congrego Y estoy extrañando la danza Pensé que si le ponemos Un poquito de onda Podemos inventar algo Como para no extraer tanto ¿No? Sí ¿En qué le puedo servir? Matías Natanel Di Pietro ¿Qué tal? Mi nombre es Máximo Cosetti Y pertenezco al Comité Mundial De Adoradores Importante Con él le podés tocar la mano Ni con un palo Vengo a comunicarle Que usted ha sido nominado Para integrar nuestro Gran certamen mundial Canto nuevo Sarasa Sarasa Mandá Fruta Internacional Pero Yo no me escribí En ningún certamen Tiene que haber un error Yo no me escribí En ningún certamen Usted me hace reír Di Pietro Acá no se trata Si usted se inscribió O no se inscribió Acá el tema pasa Porque nosotros Y cuando digo nosotros Hablo de un jurado Que agrupa Los cinco continentes Se ha reunido Y ha decidido Unilateralmente Que usted es uno De los tres nominados Para la gran final Del certamen mundial De adoradores Di Pietro Claro Me imagino Para mi es un privilegio Señor Cosetti Lo que pasa Es que yo no se Si voy a poder Esto es independiente Si usted va a poder O no va a poder Amigo Di Pietro Acá le dejo la carta Membretada Y firmada por los responsables De este certamen mundial Donde se lo cita Para la audición Que se celebrará Mañana por la mañana En nuestras oficinas Ah Es mañana Upa Que rápido Epa Esta carta está firmada Por Marcos Jesús Adrián Barrientos Danilo Y Lozano No lo puedo creer Ellos van a estar Y como es que nadie En Argentina sabe nada Me quiero morir Así es Di Pietro Dios mediante Serán ellos mismos Los que mañana Por la mañana Le tomarán la audición Por supuesto Esto lo deben mantener Bajo expreso secreto De confidencialidad O de otro modo Me veré obligado A dejarlo fuera del certamen Ya que estos queridos Miembros del jurado Han llegado al país De manera secreta Y solapada No, no Esto Esto es muy fuerte Voy a conocer personalmente Estos adoradores grosos Y encima Estoy en una final Internacional de Levitas Me quiero morir No se lo puedo contar A nadie ¿Estás seguro? Secreto de confidencialidad Di Pietro Si nuestra comisión Se llega a enterar Que usted abrió la boca Nos veremos En la penosa obligación Insisto De descartarlo Por completo De nuestra final Dándole lugar A otro adorador De alguna otra congregación Amiga ¿Me entiende Di Pietro? No Minga otro adorador Perdón Quiero decir ¿Para qué van a buscar a otros Si ya me eligieron a mí ¿Amén? Bueno ¿En dónde es mañana? ¿Conoce la villa La Catanga? Bueno Lo esperamos en el pasillo Que da el basural del fondo Lo va a reconocer Porque hay una camioneta F100 Incendiada en la esquina ¿Ahí va a ser la audición? ¿Estás seguro? ¿Ahí van a estar Marcos Danilo y los demás? ¿Acaso a usted le cabe Alguna duda Que ellos no son gente humilde Di Pietro Aparte ¿Dónde quiere que lo hagamos? En el obelisco No le dije que esto es secreto Y confidencial Lo espero Mañana A las 9 o clock Buenas tardes Che Santos Ya está La fase 1 está liquidada Entró como un caballo Ahora decime ¿La Catanga es el mejor lugar Que consiguió Medina? No van a afanar hasta los dientes ¿No tenía un lugar mejor? Quedate tranquilo Ravena Parece que la mano viene Porque Medina tenía Una novia Que era de ahí Está todo bien Lo importante es que Di Pietro Haya mordido el anzuelo El anzuelo nomás Este se compró la pescadería entera Cambio fuera Nos vemos mañana Santos ¿Qué tal Di Pietro? Se acuerda de mí Máximo Cosetti A las órdenes Por favor Tenga bien pasar A esta humilde casilla Que nos servirá Para mantener el secreto Del certamen Dígame ¿Cómo se le ocurre Presentarse en ropa de baño A un certamen tan importante? ¿Más que ropa de baño? Son los calzoncillos Me acaban de afanar Toda la pilcha Los de la casilla de al lado En fin Di Pietro Son cosas que pasan Ya lo dice el viejo adagio No puede el mundo ser mi hogar O lo que es mejor El diablo está enojado Y tiene razón ¿La conoces? Le presento a los otros dos finalistas Medina y Lampone Dos mexicanos que también aspiran a ganar El certamen mundial Encantado Encantado, encantado Encantado, manito ¿Cómo le anda a mi chavo? Mucho gusto, encantado Eh, perdone que pregunte Don Cosetti Pero ¿No viene Danilo, Barrientos y los demás? Al contrario Di Pietro Su pregunta no molesta Danilo me acaba de Informar hace media hora Que no podrá asistir Porque acaba de conocer una chica Viniendo hacia acá Que bien podría llegar a ser su novia Obviamente le dije Que se olvidara de este certamen Y se le dedicara a conseguir La mujer de sus sueños Es lo que todos queremos Que se casen ¿No es cierto? Sí, sí Por supuesto, manito Pues a ver si se engancha una chamaca Pero, pero ¿Y Barrientos? Lozano Jesús Adrián Barrientos Agarró un teclado anoche Y se puso a zapar un rato Y ya lleva trece horas seguidas En el cántico nuevo Y no lo pueden parar Usted debe saber de estas cosas Di Pietro ¿Trece horas? Ah, la pelotita Sí, claro ¿Cómo no voy a saber? Uno no puede cortar Cuando a uno le agarra Es lo que yo pensé ¿Por qué vamos a cortar en la inspiración? Mire si después ahí saca un nuevo disco Así que vamos a arrancar sin él En cuanto a Lozano Me dijo que lo disculpen Pero tuvo que salir de urgencia Para Córdoba Donde tiene su iglesia Y Jesús Adrián Tuvo que presentarse en tribunales Muy temprano esta mañana ¿En tribunales? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Tranquilo, Di Pietro Nada grave Solo que parece que alguien Le quiso achorear el tema del búfalo Y se lo quiso registrar a su nombre Usted vio como es la piratería hoy en día Así que en síntesis Está reclamando el búfalo Que le pertenece Por decirlo de alguna manera Bueno, pero ya está Empecemos sin hechos, manito Vamos, que estamos apurados Por robarnos a nuestro México, querido Eso No hay un pequito para mí Muy bien, empecemos Ah, me olvidaba Antes Vamos a comunicarnos con Marcos Que no pudo llegar Porque se le quedó el rastrojero Que lo traía Pero está escuchando Desde un locutorio ¿Cómo te va, Marcos? ¿Estás ahí? Por supuesto, amigo Cosetti Y así van a terminar las estrellas Cuando brille el sol de justicia ¿Qué hacemos con estos músicos? Eso ¿Qué hacemos, Marcos? ¿Qué hacemos? Eso es lo que me pregunto yo Arrancamos el certame, Marcos Por supuesto, Cosetti ¿Qué hacemos, Marcos? Que usted no sabe entonar bien Dice que le hace acordar a David Pazuelo Cantando Lázaro Por lo que veo Me veo en la penosa obligación De descalificarlo Lo siento mucho Buenos días Vamos con nuestro segundo participante Señor Lampone A ver si vamos levantando el nivel Adelante Pues Espero tener más suerte, manito Ahí va mi canción ¡Ay, vino Cristo! Mi apellido es Borgonia Todos me llaman Cabernet Voy a contarles mi historia Stop, stop, stop Lo siento, Lampone Usted también ha quedado descalificado Lamentablemente, Marco me avisa Que su caniche canta mejor que usted Por lo que me veo en la penosa obligación De descalificarlo como a su amigo Lo siento mucho Buenos días No, no Con las ilusiones que me había hecho No habrá un piquito para mí Tómatela Porque te voy a desfigurar la trompa Que al lado tuyo Te ves va a parecer Pablo Echarri Y ahora pasemos al tercer participante Don Matías Natanel Di Pietro Vamos a ver si levantamos la puntería De sus dos predecesores Estoy un poquito nervioso Bueno Pero ahí va Cántaselo él Dice el señor Levanta tus manos Baja tus manos Sube tus pies Baja tus pies Ya está Ese es mi muchacho Tiene un talento increíble No hay nada más que hablar Yo quiero promover a ese muchacho Y que se interren a nuestras filas Dile que Lo de Burkina Faso Está confirmado Cosetti Y te dejo porque se me acaban las monedas Chao Nos vemos al día Pasemos al otro lado Buenos días querido Marcos ¿Qué? ¿Gané? No lo puedo creer ¿Qué dijo de Burkina Faso? ¿Qué dijo de eso? Así es Felicitaciones Di Pietro Acaba de ganar el certamen Canto Nuevo Sarasa Sarasa Mandá Fruta Internacional Lo que no elegimos Que uno de nuestros premios Acompañara a Marcos En persona A Burkina Faso Sudáfrica A un concierto millonero Y usted será la persona Que le lleve el teclado No Me quiero morir ¿Y cuándo es? Ya mismo Di Pietro Vaya saliendo para ese A que en Burkina Faso Lo va a estar esperando seguramente Ron Kennel Y Jaime Murrell O cualquiera de los muchachos Que estén desocupados Pero Pero estoy en calzoncillo Y sin maletas Y no dice nada Me extraña Di Pietro Me extraña Está tratando con profesionales Cuando yo lo vi Pensé que era traje de baño Eso es lo mejor para ir a África Los nativos se van a identificar Rápidamente con usted Aparte así Tal cual igualito Viaja a Marcos Cada vez que va para allá ¿Qué quiere? Ir a la África en corbata Y lo de la maleta Di Pietro tranquilo Que le damos allá todo Aparte Hace un calor Que ni las lagartijas andan Se van a insolar Y no avise nada Porque nos encargamos nosotros Pero ¿Y el pasaje? Ya está todo cocinado Di Pietro Sacamos el boleto aéreo Con su propia tarjeta de crédito Que le virlamos Durante el culto El domingo pasado ¿Ustedes la tenían? Pues Que alivio Yo pensé que la había perdido Que alivio Pero ¿Pago yo el pasaje? Me ofende Di Pietro Me ofende Insulta a mi inteligencia Y buen nombre Allá en Burkina Faso Le devolvemos todo Además de una buena ofrenda Usted vaya tranquilo Acá tiene el pasaje Métale que el avión sale En un par de horas No lo puedo creer Pero ¿Es de ida solamente? Tranquilo Ya lo repitió Marco Hasta el cansancio Los levitas No poseerán heredad Di Pietro vaya nomás Que a lo mejor Marco lo trae de vuelta En su avión privado Tiene razón Que es cabeza la mía ¿Y me voy así? ¿Sin un peso? Vaya tranquilo Di Pietro Que allá los adoradores Son como una gran familia No le va a faltar nada Aparte allá Todo se maneja con trueque Usted canta un corito Le dan de morfar Canta otro corito Y con eso se paga La noche de hotel En ese sentido Están muy avanzados Los morochos ¿Y me van a conocer Allá en el aeropuerto? Por supuesto Di Pietro Va a estar el propio Reynar Bunqui Con un cartelito Que dice Matías Di Pietro Ganador del canto Nuevo Sarasa Sarasa Mandá fruta internacional Busque el cartelito Reynar Bunqui En persona Me va a ir a esperar Al aeropuerto No lo puedo creer Es una sorpresa Detrás de la otra La vida es una caja De Pandora De Pietro Una vez así Ni se imagina La sorpresa Que lo van a esperar Usted le avisa Al pastor Sepúlveda Mire que no quiero Que piense Que me fui sin su permiso Tranquilo Yo me encargo De avisarle Seguramente va a estar Muy contento De saber que usted Se fue con un pasaje De ida A Burkina Faso Vaya vaya Que Marco Necesita a alguien Que le lleve el teclado Vaya nomás Buenos días Ahí se va Sepúlveda De acá hasta que llegue Y se dé cuenta Que todo fue una fabulación Y consigue un trabajo En África Para juntar plata Para pegarse la vuelta Tiene como para un año Piso Y usted va a poder Tener sus reuniones Tranquilo Se terminó el pelmazo Pero ¿Estás seguro Que esto está bien? Cuando se entere Que nunca ganó un concurso Y que nunca Marcos Habló con él Se va a querer morir Seguro Pero mientras dure el viaje No sabe lo feliz Que se va a sentir Y cuando vuelva Le aseguro Que va a regresar Más humilde que Gandhi Después de la tuberculosis Buenas noches Sepúlveda Línea Abierta Group Y Vida Sonderban Están presentando El show de Dante Gebel Contáctate con Vida Sonderban En www.editorialvida.com Cuando el caso Se escapa de las manos Cuando no hay nada más Por hacer Es hora de llamarlos Es el escuadrón de emergencia En combate Contra las fuerzas invasoras Comienzan Donde los demás Abandonan El show de Dante Gebel Solo Para el último escuadrón Si Dante Gebel Se fuera a otra radio Lo seguiría por todo el día Por FM, AM, onda corta Hasta en la tele lo voy a buscar ¿Dónde te has metido Dante Gebel? ¡Ay Chihuahua! A no tomar tequila Pues me divierto Con sus ocurrencias Con sus novelas No paro de reír Me llega el alma Con sus reflexiones Y muy contento Me voy a dormir Me llega el alma Con sus reflexiones Y muy contento Me voy a dormir En vez de estar mirando Programas tan pavos Como Video Match Gran hermano Ahora vos tenés una acción En la radio Para el hijo, el padre Y la mamá Vos podés escuchar Este show en la radio Para que te estés edificando Por eso te conviene Conectarte a la radio Todo América Lo está escuchando Escúchalo Vos podés escuchar Este show en la radio Se predica a Cristo Lo oye todo el barrio Decirle a un amigo Que se prenda a diario Si no se perderá A fin de año El estadio Cada edad que con nosotros Seguimos Haciendo Haciendo el show Es que el capítulo De los fabuladores Me encantó Lo mandaron Pobre a Burkina Faso El pobrecito Creyó de verdad Que estaba hablando Con Marcos Guit Y nunca estuvo hablando Con Marcos Guit Estaban fabulando Que era Marcos Guit ¿Me entienden Cómo es la historia? Aparte en África Iba a cantar en español ¿En qué idiomas iba a cantar? No sé Pero él se esperó Que Reiner Bun Que lo iba a estar pegando Con un cartelito Él se creyó todo Y encima lo mandaron En calzoncillo Con pasaje de ida Burkina Faso Volvió humilde seguro Ya te digo Bárbaro El capítulo de los fabuladores Me encantó Valió el esfuerzo Y la pena escucharlos ¿Qué hace la gente Para comunicarse con nosotros? Puede ingresar A nuestro sitio web DanteGuebel.com Y ahí también Si vas a la parte Del carrito de compras Al store Vas a encontrar La música De los Gonzalitos Así es Éxito Que ya se sale Sale el segundo Longplay de los Gonzalitos Longplay Hace tiempo No he escuchado Longplay Bueno Van a grabar un LP Van a grabar Un casete Y un LP Y un LP En casete y LP Muy bien Muy buenos temas Los del lado 1 Pero el lado 2 Mejor todavía Oh El lado 2 Me encanta más Que el lado 1 Ahí está Mirá Escuchá Este es un anticipo Del 2 No Este es el 1 Venga para acá Tengo que contar Las nuevas Se enteraron Se enteraron Era la chismosa Más famosa De la iglesia Hablaba de todos Y se metían Problemas Siempre por las tardes Visitaba Mucha gente Haciendo chimentos De la última reunión Era la chismosa Más famosa De la iglesia Fue no entrenado No tenía competencia Siempre por las tardes Visitaba Mucha gente Y entre mate Y mate Esa solía decir Ayer 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 yo lo he visto Al hermano perico Comprando cerveza Tequila y ron Parada en la puerta En la peluquería Estaba María Con nuevo novio ¿Quién habría dicho Tan feo muchacho Que cambio de novia Como pantalón? Ustedes bien saben No soy de hablar mucho No me gusta el chisme Ay no por favor Guarda que anda Suelta 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 Rusa la chismosa María Chi María Chi Vengan que les tengo Un testimonio Frenquito La gente no entendía Todo era tan extraño Que se te unió al baño Ella no iba a saber Como una superhéroe Con vista de razón Seguir No se le escapaba Ya se hablaba Por doquier Escuchen muchachas Le cuento la nueva Ustedes no saben Lo que ayer pasó Parece que a ti Está por falta de pago La luz le cortaron Y a oscuras quedó Si hablamos de cortes No les conté nada La hermana purita El pelo se cortó Se hizo un no bucle Parece un resorte Y encima que es vieja Más fiera quedó Guarda que sigue Suelta 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 Rosa la chismosa La lengua más veloz De todo el oeste Usted no se ría Porque aquí nadie está a salvo En toda iglesia Una chismosa puede haber Y mientras le cantamos Le pedimos mil disculpas Porque con la chismosa No vamos a tomar el té Porque con la chismosa No vamos a tomar el té Porque con la chismosa No vamos a tomar el té Eh Rosa, ¿qué hubo? Cuéntese uno de los nuevos Ay sí, ¿viste lo que le pasó a Penteco? ¿Te enteraste? ¿No? Se trata de que te cuento, mira, resulta que pasó así Línea Abierta Group y Vida Sonderban están presentando el show de Dante Gebel Contáctate con Vida Sonderban en www.editorialvida.com El show de Dante Gebel presenta Línea Directa al Corazón Línea Directa al Corazón, de parte de Dios, para vos El director de una revista cristiana, Amiga, me pidió que escribiera una nota acerca Si podemos los cristianos soñar con un evento como el famoso Live 8, ¿te acordás? Donde en ocho países diferentes se realizó mega conciertos en pro de paliar el hambre En los países más pobres, en África Y entonces este muchacho me decía, ¿por qué no escribís una nota respecto Si los cristianos podemos soñar con algo así? Y entonces decidí ser crudo y decir la verdad Porque en vez de ser obsecuente aproveché ese espacio para decir No tengo la nota acá, está en internet, está en nuestro sitio web En Dante Gebel.com Creo que se llama algo así como Argentina Evangélica Año Verde Pero más que algo que puede pasar en Argentina Puede ser utilizado esto en cualquier parte del mundo Está en el link artículos de nuestra página Pero no lo tengo acá Pero yo hablaba y decía Que muchos cristianos cuando ven una cosa así Y miran la televisión y dicen Pero qué tremendo, ¿no? Algo así pero cristiano Y podríamos hacerlo, ¿no? Amén Algo así pero cristiano Pero todo se disuelve después en un simple sueño Nunca se va a poder lograr Y no es que sea un descreído No se puede lograr porque como bien lo decía Billy Graham Ya hubiésemos llevado al mundo entero a los pies de Cristo Si no estuviéramos preocupados por quién se lleva los aplausos Creo que al momento de organizar algo Al momento de quién se lleva los créditos Ahí se disuelve toda noble o loable proyecto o tarea De hacer algo como Live 8 Hay muchos intereses en juego Inclusive entre nosotros los cristianos Mi pregunta es Si el pastor más importante de Capital Federal Por hablar de Buenos Aires Uno de los más importantes De los más conocidos No hablemos de importancia Porque eso puede discriminar a aquel que tenga menos gente Pero digo, uno de los más conocidos hiciese un mega evento En pleno corazón de Buenos Aires Para paliar el hambre No digamos de África De los chicos de Tucumán ¿Los demás pastores suspenderían sus reuniones? ¿Mandarían sus jóvenes desinteresadamente? Porque esto es algo que se hace loablemente para el país Y a mí me da muchas dudas Y la historia ha hablado por sí misma Esto llevarlo a cualquier país de América Latina Si ese pastor conocido Esa iglesia creciente Hiciera un gran evento En pro de paliar el hambre En no sé dónde Los demás lo apoyarían desinteresadamente Ahí es cuando se empiezan a morir los proyectos Y después, claro ¿Quién paga la cuenta? Porque yo creo que cuando hay gente que dice Yo creo que Dios lo puede hacer O Dios no es poderoso para pagarlo Lo que en realidad están haciendo es un pague Dios Lo que están diciendo es Nosotros lo hacemos Y que Dios de alguna manera se la arregle para pagarlo Para pagar el evento Yo creo que esos son los puntos de inflexión Donde mueren las visiones ¿Quién va a pagar? Número uno ¿Quién va a poner el dinero? Y número dos ¿Quién va a figurar? ¿Quién va a aparecer? ¿Pero quién lo organiza esto? ¿Quién va a poner su logo Abajo de que lo está organizando? ¿Quién va a conducir? ¿Y quién va a hacer la cara? Cuando empiezan esas peleas Se terminan los sueños Como el Live 8 Mientras tanto soñar siempre fue barato Sigamos mirando por televisión Diciendo qué lindo algo así Pero cristiano, ¿no? Yo creo que el problema pasa por ¿Quién se va a llevar la gloria? ¿Quién lo va a organizar? Y ese es un grave problema más profundo Yo creo que no podemos hacer eventos mancomunados Porque te imaginas si se reunieran Los grandes hombres Los más conocidos del planeta En un mega evento ¿Por qué no se pueden unir? Por la sencilla razón de que no se unen tampoco En una provincia En una ciudad En un departamento No se pueden unir No nos podemos unir Porque o pensamos diferente O aquel no tiene la sana doctrina O aquel está en una línea Y un río Que no es mi río Y no es mi doctrina Que por ahí surge el problema Y si hay una batalla Que Satanás ha logrado ganar En estos años Es la batalla de la división La batalla de la denominación La viene ganando Querramos reconocerlo o no Y creo que para unirnos Y lograr eventos mancomunados Los cristianos evangélicos Somos millones Lo que pasa es que no nos podemos unir Y ese es el grave problema Lo que pasa es que no podemos estar juntos Lo que pasa es que más allá De un congreso por allá Otro congreso por otro lado De hacer algo mancomunado Que atraiga la atención De la CNN De las cámaras del mundo Se necesita mucho más Que buenas intenciones Así que por lo pronto Soñemos Imaginemos que bien Podría hacerse Una versión baja calorías De lo que vimos por televisión Mientras tanto Mientras que no haya unidad Solo va a ser una utopía Un sueño Que a lo mejor Quizá Las futuras generaciones Puedan disfrutar Nosotros La seguiremos viendo pasar A menos que cambiemos Claro En la línea directa al corazón De parte de Dios Para vos Y en el día que estrenamos Los fabuladores El caso de la adoradora Agrandado Nos estamos despidiendo Esta es la recta final ¿Qué hace la gente? Enrique Echeverry Gómez Para comunicarse con nosotros Y hasta nuestro próximo ¿Qué hace la gente? Y hasta nuestro próximo programa Puede estar en contacto Con nosotros Y escribirnos A radio Arroba Dante Gebel Punto com O visitar nuestro sitio web Dante Gebel Punto com Ah si Entrarse de todo Aparte nos mandan Emilio Yo los leo personalmente A todos Ahí podes ver la tapa De todas nuestras revistas Especialmente La más reciente edición G La más reciente edición G Claro Claro Y estas actualizado Siempre actualizado Con todas las notas que tiene Con los nuevos artículos La única revista internacional Que te da muchísimo para leer Muchísimo para leer No es una revista Que hacemos gacetillas Donde bajamos cosas de internet Sino que te damos todo Con información Con un equipo periodístico De primera Tampoco en nuestras revistas Hacen otras recetitas de cocina Ah no No Viste recetitas de cocina Ni notitas Notitas Ni notitas Dos diez pasos Para ser feliz No Es una Son notas que te hacen pensar Informes Que te hacen reflexionar Son informes Que te conmueven Te mueven el piso Y te alientan A sacar una conclusión Mínimamente Espectacular Con los mejores columnistas De Latinoamérica Por supuesto Edición G Como corresponde Como todo lo que hace La factoría de línea Berta Group Nos estamos despidiendo Nos volvemos a encontrar Dentro de siete días Pablo y Gastón González En los controles Del centro creativo Super Cielo Germán Gómez En la producción general Enrique Gómez En la coconducción Por estos días Hasta que vuelva Walter Echeverry Y entonces Enrique Se irá otra vez A recorrer el mundo En algún momento Cambié la cerradura Walter No entra más Al estudio Parece que no entra más Por el momento Y este humilde servidor Hasta la próxima Chau Línea Abierta Group Y Vida Sondervan Presentaron El show de Dante Ghebel Contáctate con Vida Sondervan En www.editorialvida.com Stubborn Stubborn